Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Katia! ¡Katia, ven acá! ¡Oye! ¡Hola, Tokaya! Dime de qué estás escapando. Es que allá me quieren inyectar. Ya veo. ¿Cómo estás? ¡Katia! No te preocupes. Oye, Katia, ¿ya sabes contar? Pero solo hasta el 10. ¿Hasta el 10? ¡Eso es demasiado! Toma estas flores. ¡Huelen rico! Vamos a cortar las flores que hay dentro. ¿Quieres? Abajo. Muchas gracias. Pam, pam, pam. Momentos de amor. Ahora, ¿podría decirme, por favor, qué fue lo que comió su hijo el día de ayer? Pues al inicio. Hola. Aún no encuentro la vena. Voy a buscar otra genilla. Mi nombre es Katia. ¿Y el tuyo? Maxim. ¿Y nunca se presentaron esos dolores? No, ayer en la tarde noche. ¿Ocho años? Estás enorme. ¿Qué crees que tenga? Apendicitis. ¿Te puedo revisar? Yo ya lo había hecho. ¿Te duele? ¿Puedes ponerte de lado? Claramente es apendicitis. ¿Tienes dudas aún? No hay prisa. No tardo. Su estómago está estresado, pero no apretado. Sus ojos amarillentos. ¿Entonces qué tiene? Cólico hepático. También pensé eso, pero también le duele mucho el lado contrario. Es un niño. Es fácil equivocarse. Le sacaré sangre y lo veremos. Debemos reparar la segunda unidad. Lamento llegar tan tarde. Pásate, pásate, pero en silencio. Puedes pasar. Espero, espero, ¿puedan dejar de conversar, por favor? Espero que todo esté claro. Como siempre, los mejores doctores están por irse todos de vacaciones. Por ejemplo, el doctor Petrov. Qué increíble trabajo. El día de hoy llegó alguien con apendicitis y ya íbamos a operarlo, pero el doctor Petrov dudó de ese diagnóstico porque encontró otros síntomas. Él decidió revisarlo y dijo que era hepatitis. Aún no es seguro. ¿No estaba listo ese análisis? Por Dios, ¿cómo no? Aquí está. ¿Ve? La bilirrubina está alta. Pues claro, significa que tenemos otra prueba del ingenio de este increíble doctor. El doctor Petrov. Bien hecho, doctor Petrov. Sí. Si tan solo él hiciera sus propios diagnósticos. Nuevamente estás hablando de más, Kruglova. ¿Recuerdas que tú únicamente trabajabas en el laboratorio? Recuerdo que soy una pediatra, doctor Vitali. ¿Usted lo recuerda? Así es. ¿No creen que deban cambiar posiciones? Petrov en el laboratorio y Kruglova en la sala. Basta, basta. Dejen de hablar. Yo decidiré quién se mueve de posiciones. También quién se puede quedar. Petrov es un buen especialista. Solo tiene que ganar más experiencia. ¿Y dónde más va a conseguirla si no es con los pacientes que vienen llegando? Te lo he pedido, Kruglova. Miles de veces. Solo quiero que aguardes unos seis meses. No tengo a alguien para el laboratorio. Ya pasó más de un año y medio. Y no vine aquí a trabajar en el laboratorio. Ya, ya, ya. ¿Por qué discutes, eh? Ya, Kruglova, este asunto ya estaba resuelto y no va a cambiar en un tiempo. ¿A dónde vas? Disculpe, me voy. Kruglova, vuelve. ¿A dónde crees que vas? Tienes una junta con el jefe médico. ¿Tiene idea de cuántos vasos tengo que revisar? No se puede discutir con ella. ¡Preciosa! Hola. Llegaste muy temprano. ¿Es temprano? Ya quería verte. ¿Sabes lo lento que pasa el tiempo? ¿Te extrañaba? ¿Qué? Amor mío, tienes que perdonarme. Hoy en la noche tendrás que estar un rato sola. El jefe me pidió que fuera con él y tengo que arreglar un proyecto. Está muy cerca de ahorcarme. Katia, no te enojes conmigo. Está bien, pero solo esta noche. Recuerda que mañana llega mi amiga y vienes solo un día. Y las dos te vamos a estar esperando. Yo adoro que seas tan comprensiva. Yo adoro que seas tan comprensiva. Tía Katia, ¿puedes enseñarme a bailar? ¿A bailar? Porque mi mamá me dijo que tú antes podías bailar, Tap. Hazlo, hazlo. Sé que puedes. Eso pasó hace más de 30 años. Sé que aún puedes. ¿Me enseñas? Quiero ser como tú. Tú serás mejor que yo. Eso te lo apuesto. Vamos a casa, a comer y luego a bailar. Muchachas, ese es el nuestro. Vamos, 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 vamos. Vamos. Llegamos. Al fondo. Ahora cuéntame de sus vacaciones. ¿Qué tal el mar? Fue algo increíble, lo mejor. La gente de ahí era increíble. Y pues, algo romántico sucedió. ¿En serio? Ajá. Es increíble. Y Tanja también se divirtió mucho, ¿verdad, Tanja? Ya dime, ¿qué pasó con ese? ¿Hablas del padre de Tanja? Ni siquiera lo vimos. ¿Y la manutención? ¿De qué cosa hablas? Ni siquiera fue a la corte. Tranquila, estamos bien. Saldremos adelante y viviremos. ¡Qué la calle, qué la calle! Cada vez te ves más bonita. Eres mi sobrina dorada. Sí. ¡Sí! Ya. ¡Bravo! ¡Qué lindo, Tía Katia! Eres la mejor. ¿Puedes bailar más? Es hora de dormir. Vámonos. Vas a la cama. Te veo mañana. Descansa, amor. ¿No esperarás a Grigori? Ya no va a llegar esta noche. Tenía que trabajar. Pues tuvo suerte. Porque iba a preguntarle cuándo iban a tener su boda. Ay, Tamara, esa situación es bastante complicada. Sí. Sí. Katia, yo te quiero mucho y lo sabes. Nunca he tenido una amiga tan cercana. Esto no me gusta. ¿Por qué se está escondiendo? No lo sé, Tamara. No creo que se esconda. Exactamente, no estás segura. Y no te me quedes viendo así. Ya sabes cómo fue el inicio con Igor. Flores y dulces. ¿Y cómo terminó? Lo peor es que estoy cansada de tener que estar esperando. La espera eterna. Espero a Grigori, el trabajo, solo espero. Pero ya debo vivir mi vida. Ay, brindemos por esto. Viva la vida. No estés tan triste. El próximo año vamos a ir al sur y vendremos a verte otro día. Tamara, pero un día es muy poco. ¿Por qué no se quedan una semana? Querida, me encantaría, pero mi trabajo no me lo permite. Mira, ahí viene. Parece que sí llegó. Grigori, aquí estamos. Ese es el famosísimo Grigori. Sí, ese es mi Grigori. ¿No me dijiste que era un corredor? Mi corredor tenía mucho trabajo. Va a recorrer todo y volverá aquí. Llegué. ¡Papá, papá! ¡Mi papita ya está aquí! Hermosa. Te ayudo. Mamá, ¿ves? Ya te lo dije. Que estén en viaje. Permítame. No es quien pensé. Será mejor que nos vayamos. Vámonos por allá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya vámonos, chicas. Ya, vámonos. Vámonos al vagón o nos dejará. Vamos, pequeña. Nos vemos, tía Katia. Adiós, pequeñita. Katia, Katia, no pienses en tonterías. Tal vez fue un error. ¿De qué error hablas? Viste cómo se me quedó viendo. Señoritas, el tren ya se va. Ahora, súbanse al vagón. Escúchame. Solo esperas a ver qué pasó esta tía. Sí, claro. ¿Lo prometes? Lo prometo. Oye, te voy a esperar. Recuerda eso. Eres increíble. No importa qué pase. Tienes dónde vivir. Te encontraremos un trabajo. Y encontrarás a un hombre increíble. Confía en mí. Todo va a salir bien. Te amo mucho. Y yo también a ti. Hay que cerrar la puerta. Todo va a salir bien. ¿Me escuchas? Todo va a salir bien. Te esperaré. Katia. Katia, Katia, escúchame, ¿sí? Escúchame, por favor. Un segundo, yo... Escucha, yo quería explicarte todo. No me expliques nada. Ya entendí todo. Katia, dame un segundo. Solo un segundo, por favor. Solo quiero que sepas que yo... Yo puedo comprender... Que no está muy bien y... Sí, me casé, pero estamos divorciándonos. Ya pronto. Pude darme cuenta de eso. Katia, Katia. Oye, ¿por qué eres así? Oye, oye, ¿puedes mirarme a los ojos? Escucha, Katia, yo... Confía en mí. En verdad, ya terminó todo. Katia. Viste que... Que tengo una hija. Y no puedo irme de ahí simplemente. ¿Una hija? ¿Es por eso que me mentiste? ¿Y a ella? Katia. 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 ¿Qué es esto? ¿Ekaterina Kruglova solicitas vacaciones en primavera? ¿Por qué? Si las tuyas son en el verano, eres bonita, eres muy lista. Mejor tómalas en verano. Falta mucho tiempo, doctor Vitali. Y luego, pues, tengo la oportunidad de irme cuanto antes de viaje. Y es momento de estrenar mi traje. Está bien. Puedes ir. La siguiente. La siguiente. Sino. ¡Vamos! Perdón que lo moleste, ¿podría llevarme a la ciudad? ¿A la ciudad? ¿A qué parte de la ciudad? A la calle Sberlova, es que no sé dónde está. Pues la verdad, eso está muy lejos. Le pagaré lo que usted me diga. Por favor, no tiene que ser tan directa. ¿Qué tal si no tiene para pagarme? Es un chiste, deme su bolsa. La pondré en el asiento de atrás. Usualmente no llevo tanto. Vamos, Zuba. ¿Lista para viajar? Sí. ¿Seguro que es su auto? Pues... ¿Puede decirse que sí? ¿Cómo que podría decirse? No se preocupe, conduzco bien. ¿Alguna duda? Pues claro. Ya incendió. Viene a trabajar o a descansar. A ver a mi novio. ¿Por qué no vino por usted? Me pregunto si realmente le interesa o quiere conversar. Pues yo creo que usted es la que está atenta. ¿Pero qué te pasa? Párate ahí. Quería cambiar a... Te dije que te pares ahí. No, no, espera. No te vayas. Realmente yo no quería alterarte. Es que es la primera vez que conduzco este auto y mi mano solo se resbaló. Quería cambiar la velocidad. ¿Lo robaste? Claro que no. Espera. Quería llevar el auto al trabajo. Espera, ¿dónde vas? Aún faltan muchos kilómetros para la ciudad. Hay jabalís salvajes en esta zona. En verdad lo lamento mucho. Este automóvil no es mío. El mío está en el taller. Mejor deberías ver el camino. Es que en verdad no quería ofenderte. Discúlpame, ¿quieres? ¿En serio no me crees? Yo no quería ofenderte. Quería cambiar la velocidad. Yo también debo disculparme. Pero no nos conocemos y me preocupé. ¡Con cuidado! ¡Hay un perro! Perdóname. Perdóname. No te preocupes, todo está bien. Soy Serguei. Katia. Mucho gusto. Ya llegamos. ¿Cuánto te debo? Todo el dinero de tu bolso. Es una broma, no me debes nada. Invítame un café. Pues, no creo que sea muy buena idea porque vengo de visita. Está bien. Al menos déjame ayudarte con tu maleta. No, no, muy amable. Yo... Déjame... Yo lo hago. Yo lo hago. ¿Qué me ves, eh? ¿No habías visto un auto chocado? Buenas noches. Buenas noches. Nunca antes se había visto que un jefe se llevara el auto de servicio para ir a la estación. ¿Esto era tan importante que no se lo dejaste a alguien más? ¿Qué, no eres el jefe? Presentí que tenía que venir por mi cuenta hoy. ¿Y no erré? ¿Por qué no estás dormido? ¿Todo está en orden? Sí. Decidí... caminar por todo el área, por si las dudas. Esto es para niños. ¿Para qué tantas? Ni siquiera tienes tantos niños en casa. En la mía no habrá tantos, pero puede haberlos en otra. Llévalos al orfanato, por favor. No hagas ruido. ¿Puedo pasar? Señora, yo me equivoqué de departamento. ¿Cuándo? Tres días, Katia. ¿Y Tanja? Iba camino al trabajo y el auto falló. Se fue caminando hasta el siguiente pueblo y obvió demasiado. Toseó por días y después resultó ser que tenía un edema pulmonar muy grave. Ella la esperaba. Nos contó sobre usted. No logramos que la pequeña se... No logramos que la pequeña se... pudiera calmar. No había dormido. ¿Te quedarás aquí? ¿Te puedo hablar de tú? ¿Estás bien? Creo que la situación lo amerita. Venía de vacaciones. ¿Y Gor lo sabe? ¿El padre de Tanja? Pues no sabemos dónde o cómo buscarlo. Por fin se pudo dormir. La llevaré a recostarse en su cama. El seguro social nos está presionando. Legalmente debemos llevar a Tanja al orfanato. Pero yo no puedo. Logré que no molestaran a la pequeña en los últimos dos días y he estado tranquila. Pero ahora... Pero ahora venderán el departamento y la pequeña irá a un orfanato. No es cierto. Yo me quedo. Eso estaría muy bien solo unas semanas. Es que... resulta que las mejores amigas son parte de la familia. Y yo buscaré al padre. Te voy a preparar algo delicioso. Tanja, espérame aquí. Toma. Disculpe. Señor, ¿se siente bien? No se preocupe. Está ebrio. Descansará y luego se irá. No está ebrio. ¿Tiene mucho aquí? Como diez minutos. Aléjese que se va a ensuciar con él. ¿Cree poderme decir su nombre completo? ¿Puede levantar la mano? ¿Puede sacar la lengua? Dígame, ¿le duele la cabeza? No tengo batería. ¿Me puede escuchar? No vaya a cerrar los ojos. Ayúdame. Buenos días. ¿Qué sucede? Está en peligro. Derramele. Quedan pocos minutos. Dame un minuto. Intenten reanimarlo y preparen el respirador. ¿Estás cansada, Tanya? Perdóname, tenía que ayudar a ese hombre. Eres genial, tía Katia. ¿Hace cuánto pasó esto? Lo encontramos hace veinte minutos. O sea, ¿qué viste cuando le estaba dando el derrame? Prácticamente estaba en el piso. ¿Estaba en la calle? ¿Ibas pasando por ahí? Sí. ¿Y seguido te acercas a la gente que está tirada en la calle? Siempre. Él es un hombre afortunado. Vaya, solo ibas pasando y supiste qué es lo que le estaba pasando. Muy profesional. Bien hecho. Escucha, ¿crees poder quedarte más de un solo día en la ciudad? Esta oferta puede sonar un poco extraña, pero ¿no quieres quedarte a trabajar con nosotros? Tenemos tres puestos libres en la ambulancia y los muchachos estarían felices de que trabajes con ellos. Ni siquiera había pensado en eso. Primero tengo que pensar en Tanya. Podemos hacer tus turnos pensando en Tanya y el dinero va a ser muy necesario. Sí, pero ni siquiera traigo mi diploma. Solo traigo el pasaporte. Ay, son formalidades. Yo me encargo de eso. Inténtalo. El dinero siempre hace falta. Lo pensaré. Voy a conversar con Tanya. Piénsalo. Intenten resolver esto sin mi ayuda, porque son como niños. Llegaré muy pronto. ¿Pueden dejar de pensar? Adiós. ¿Qué pasó? ¿Está bien el hombre? Muchas gracias. Solo sobrevivió porque nos ayudaste. No es nada. Solo déjenme llevarlas a su casa, muchachas. Sé dónde es. ¿Nos vamos? Katia. Qué bueno que aún no te has ido. Buenos días. Buenos días. Acompáñame adentro. Tenemos que aclarar unas cuantas formalidades. Tanya, tenemos que esperar un poco más. Eres muy amable. Gracias. No es nada. Adiós. Cuídense. 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 Tanja, pequeñita, ¿qué pasa? Tengo miedo. Quiero a mamá, tía. Ven conmigo. Ven conmigo. Nena, ¿qué sucede? Estoy aquí. Vamos a pensar en cosas muy bonitas, ¿quieres? ¿Quieres que vayamos a una tienda mañana? A comprar algo lindo. Tú me prometiste que me ibas a enseñar a bailar. ¿Me enseñas? Lo haré. Prometo hacerlo. Ahora. ¿Ahora? Está bien, puedes traer tu regalo. Adiós, alfombra. La enrollamos. Vamos, vamos, Tanja. Opa. Ya. ¿Estás lista? Ajá. Vamos. Y luego este. Voy. ¿Y tú? Muy bien. ¿Crees que despertemos a los vecinos? Continuemos. ¿Estás lista? Puedes conseguir los medicamentos conmigo en la clínica. Por lo demás, llama y luego entregarás la tarjeta de la llamada al despachador. Gracias. ¿Y bien? ¿Ya le mostraste todo? Sí, doctor. El hospital es muy pequeño. Fue rápido. ¿Me puedo ir? Sí. Qué amable. ¿Y qué te parece tu nuevo trabajo? Todos son lindos y amables. Extrañan a Tamara. ¿Y la pequeña? Pobre, no puede dormir si no estoy. Está comiendo muy mal. Casi no habla. Está estresada. No pasa nada. Con el tiempo va a estar tranquila. ¿Cómo sobrevivir si pasa esto? Kruglova. Kruglova. Su servicio. Ajá. Mira mi primera llamada. Pues mucha suerte. Cuando vuelvas, ven conmigo. Sí, tienes un minuto. ¿Es tu nueva presa? ¿Lo apruebas o es reproche? Yo pensaba que éramos personas maduras y que íbamos a olvidar lo que murió hace mucho. ¿Tú piensas algo diferente? La presión ya está normal. Es bueno que baje paulatinamente. Es peligroso que baje muy rápido. Muy amable. Muchas gracias, muchacha. Cada vez me voy sintiendo muchísimo mejor. ¿Tiene poco que llegaste? Así es. Realmente soy pediatra. ¿Tienes mucho en urgencias? Pues no realmente. Hoy es mi primer día. No seas tímida. No seas tímida. Tengo mucha experiencia como paciente. Eres buena. No lastimaste mi vena. Gracias a Dios que llegó una profesional. ¿Sí? Sí, claro. Comprendo. Espero. Ajá. Me llamó el conductor. Parece que hay un problema en la gasolinería. Ay, qué maravilla. Ya podemos tomar un té y conversar. No, ¿de qué habla? Ya me tengo que ir. Además, usted... No, 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 muchacha, no. Eso no es lo que la gente hace. Ay. Ahora cuéntame. ¿Qué hace una mujer tan joven, bonita y tan habilidosa en una ambulancia, eh? Déjeme ayudarle. Yo vivo realmente en otra ciudad. Sí. Vine de vacaciones. Ajá. Y luego pasó algo triste. Pero esa es otra historia. ¿Y tu esposo? No, no tengo esposo. No te presiones. Tranquila. Solo conozco a un hombre que podría ser un buen esposo. Toma. ¿Son caseras? Sí. Tiene mucho tiempo. ¿Me puedo llevar otra? Para Petrovich, el conductor de la ambulancia. Por supuesto. Toma todas. Qué amable. Gracias. Por favor, no te enojes, Ekaterina. Había mucha gente en esa gasolinera. Cinco ambulancias como esta. Todos tuvimos que esperar. Nunca había pasado esto. Al menos no tuvimos ninguna llamada. Eso es cierto. ¿Vamos a la base? Ajá. Además, tenemos galletitas. Sí, tuviste suerte. Te aceptaron en esa casa. No sabes lo linda que era la chica que vino en la ambulancia hoy. Y se preocupaba mucho. Mamá, ya sé perfecto lo que vas a decir. ¿Qué te voy a decir? Solo te estoy contando lo que puedo ver frente a mis ojos y nada más. Ajá, sí, claro que eso era. ¿No quieres que la contrate como la doctora familiar? ¿Ya que te ha gustado tanto? Dos títulos universitarios y la mente todavía no funciona. Para el doctor familiar necesitas una familia. ¿Qué tipo de familia somos? Sin nietos. Ni siquiera tienes novia. Mamá, ¿quieres decirme qué sentido tiene? En verdad hay muchas. Secretamente te están llamando, don Juan. Te advierto que no podré hacer nada para salvar tu reputación. Voy a encargarme de mi reputación solo. Yo creo que ya encontré una. Muy linda. Y pronto la voy a traer aquí para que la puedas aprobar. Eres un tonto. Qué tonto eres, hijo. Las muchachas piensan que eres un bufón y un tonto. Y siempre te consigues a muchachas del circo. Sergey, ¿podrías escucharme esta vez? Yo tengo muy buen ojo. Mamá, te adoro. Muchísimas gracias. Tengo mucho tiempo sin salir a pasear así. Me alegra. ¿Cómo está Tanya? ¿Sigue pensando mucho en Tamara? Llora todos los días. No han podido encontrar a Igor y el tiempo pasa. Pero lo vamos a encontrar. Me lo prometió la policía. Tengo que ir a verlo. ¿Y los jefes te han preguntado sobre mí? Pues, pues claro, eres una de las personas más famosas de la ciudad. Ni siquiera sé qué voy a hacer cuando decidas irte. Es broma, ¿no? ¿Vas a marcharte? Temo hacer planes, aunque sean de dos días. Quiero dejar que las cosas fluyan. Lo importante es Tanya. Y realmente tengo que regresar a casa para renunciar ya y traer los documentos. Sí, está bien. Intentaré buscar un reemplazo. ¿Lo vas a hacer pronto? Claro que sí. Gracias a Dios. Por fin llegó algo bueno. Pues... Muy amable. Ven para acá. Eso es. Bien, ya está el pasaporte. Aquí está el pasaporte. ¿Qué sucede? Mi mamá nunca quiso dejarme sola. Y yo tampoco te dejaré sola. Solo voy un par de días por mis documentos. Es algo importante. Y la tía Sveta te llevará a la escuela. Te quedarás con ella toda la noche. A ti te gustaría visitarla. ¿Sí? Y vamos a ir juntas al parque. Al cine. No quiero ir al cine. No te vayas. Amor, tengo que ir. Es necesario. Llévame contigo. ¿Ya sabes lo lejos que está? Yo solía viajar con mamá. ¿Crees que puedan hacer esto juntas? Dan, ¿ya no tienes frío? No. Ay, qué bueno. El auto llega en cinco minutos. Está muy bien. Aquí tienes. ¿Valentín no va a venir? Ah, Valentín me pidió que las despidiera. Está ocupado. Qué bien. Muy bien, muchachas. Tengo que irme. ¿De acuerdo? Mucha suerte en este viaje. Pronto te veré. Oye, gracias por todo. Adiós. Adiós. Hay que esperar cinco minutos. ¿Rin? Kiki. Esto sí es suerte. Cuando debo ir a algún lugar, siempre te encuentro. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Quieren que yo las lleve? No, muchas gracias. Llegó nuestro auto. ¿Te ayudo con la bolsa? No, gracias. No hace falta. Hay quienes se encargan de nosotras, ¿no? Ah, vuelvo en un minuto. Buenas tardes. ¿Ya está? Sube al auto. Kati, esperen. ¿Este es para ti? Qué hermosa muñeca. Este es tuyo. Lo dejaste la otra vez. Muchas gracias. ¿Tania? Pues solo espero verte de nuevo. ¿Tania? 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 nos tenemos que subir. Y luego nos vamos a sentar en nuestro lugar, ¿sí? Señorita, espere. Buenas tardes, Capitán Aremenko. Buen día. ¿Me muestras sus documentos? ¿Y por qué razón? Muéstreme sus documentos. Deme un minuto. ¿Es la madre de esta niña? No, solo soy amiga de su madre. ¿Qué está pasando? Acompáñenos a la estación. ¿No hay tiempo? ¿Perderíamos el tren? Señorita, está detenida hasta que yo diga lo contrario, ¿lo comprende? Yo puedo ir sola. Vamos. Amor, solo revisarán los documentos y ya. Todo estará bien. Qué raros son sus trabajadores. La primer señal que se nos presentó fue que una mujer secuestró a una niña. Después, la gente se la acercó para defenderla. No entiendo cuál fue la señal. Hablaron de una ambulancia. No es posible. Y aún así pasó. Una mujer nos dijo que se la llevaban. Está bien. Usted resuélvalo. ¿Hay alguien que se encargue de la niña o llamamos a servicio social? No, no llame a nadie. Yo me encargo de esto, en verdad. Bien. Muy amable por crear este embrollo. Bien. Si hay algo, llámeme. No lo creo. Mejor llame usted. Bien. ¿Todo listo? ¿Sí? ¿Ya puedes irte? Ajá. Pero te vas sola. Katia, no te preocupes. Puedo cuidarla. Volveré. ¿Confías en mí? Siempre. Bien, señoritas, hay que irnos. No sé cómo pagarte. No pienses eso. Estoy contigo. Regresa pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Katia, linda, ¿qué significa esto, eh? Primero pediste vacaciones, fuera de tiempo, por cierto, y... Ahora tú vienes a presentarme tu renuncia. ¿Qué es esto? Me temo que esto sí es serio, doctor Vitali. Ya cambiaron las circunstancias. Ah. Lo comprendo. Bailas. Baila, baila. Te voy a ofrecer el puesto de terapeuta. Ay. Es maravillosa oferta. Pero en verdad tengo que irme. Kruglova. Querida, ¿entonces qué quieres? Dímelo. ¿Qué es? ¿Quieres un chofer personal? Poder escoger tus horarios laborales. ¿Por qué es que estás negociando? No estoy negociando. Por favor, firme los documentos. Me voy. En serio. ¿Sí? ¿Esto es en serio? El destino de una pequeña depende de esto. Y yo pensaba... que habías encontrado a un hombre decente para casarte. Doctor Vitali. Está bien. Mañana temprano... estará listo. Muchas gracias. Recuerda esto, pequeña. Si en algún momento tú quisieras regresar a este hospital, sin duda alguna, estaré feliz. Y no sabe cómo le agradezco. No es nada. No es nada. Vete. O voy a intentar que te quedes. No. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Espera, espera, Katia. Ya deja eso. No digas tonterías. ¿Cómo que qué hago aquí? Te fuiste sin decirme. E igual regresaste. En ese tiempo me divorcié. ¿Y tú no lo sabías? Pues ya no me interesa. Me voy a ir de aquí. Espera, espera. ¿Cómo que no te interesa? A mí me interesa. ¿Te quieres ir otra vez? ¿Con quién? ¿Y por qué te interesa? Katia, tranquila. ¿Por qué no nos... casamos ya? Antes querías eso. No está en mis planes casarme. Espera, escúchame. ¿Cómo que no quieres, Katia? ¡Grigory! Hay un hombre que me espera en la ciudad. Y una hija. Pero, ¿de qué me hablas? ¿Cuál otro hombre? ¿Qué ciudad? Yo me divorcié para poder estar contigo. ¿Cómo que una hija? ¡Si pasaron dos semanas! ¿Quién podría necesitarte? Debe alegrarte el que yo esté contigo. Eres un idiota. Ya tengo que irme. ¡Tú eres la idiota! ¡Prometo que me rogarás! Idiota. Katia. Hola. ¿Y Tanja se quedó con Valentín? La llevaron al orfanato cuando salió de la escuela. Y no logré evitarlo. No han vendido el departamento, pero parece que será pronto. Ahora entiendo. Oye, Esbet, me voy corriendo al orfanato. ¿Te puedo pedir de favor que te lleves mis cosas en lo que llevo ya? Claro que quédate tranquila. Seré honesta con usted. No quisiera que le dé falsas esperanzas a la niña. ¿Nos estamos entendiendo? No, claro que no lo entiendo. Claro que no soy su madre. Pero soy lo más cercano que tiene a eso. No tiene a nadie más que a mí. Ese es el problema. Es doctora. Seguro estudió psicología. Tiene que comprender estas cosas. Tiene que tener algo de experiencia personal. ¿Qué tiene que ver que sea doctora? Está bien. Escúcheme. Después de que la madre de Tanja se accidentó, usted de inmediato le dio una nueva familia a la niña. ¿Me comprende ahora? Pues claro. ¿Por qué no lo haría? Qué bueno que comprenda eso. Escuche, ¿puede dejar de hablarme como si fuera una niña? No tiene derecho a hacer eso. Muy bien. Me diría algo si regresa el padre de Tanja. ¿Qué es lo que va a hacer? Obvio. Evidentemente se quedará con su padre. Eso sería maravilloso. Pero existe la posibilidad de que no lo encuentre ni posiblemente ya esté muerto. ¿Por qué me está presionando? Yo no la presiono, querida Katerina. Estoy suponiendo. Se supone que yo haga eso. Eso es parte de mi trabajo. ¿Lo comprende? Debo suponer y no estar esperando o soñando. Y es por eso que estoy suponiendo que el padre de Tanja no volverá. Pudo irse de nuestro país o cambiarse el nombre o algo así. ¿Para qué me está diciendo todo esto? Porque en ese caso la pequeña permanecerá hasta la edad adulta bajo la tutela del Estado. ¿En este orfanato? El lugar no importa. Puede ser donde sea. Está bien. Entonces la adopto. Esa sería una opción. Solo que si no resolvemos las cosas con el padre de Tanja, nadie la entregará en adopción. En primer lugar. Y en segundo. Dígame, ¿por qué cree que va a permitir que la adopte? ¿Es casada? No. ¿Acaso tiene casa? Tengo trabajo. Ya sé que tiene un trabajo. También sé que es una gran doctora. Pero no está registrada. No. Querida, somos adultas. Tenemos que entender estas cosas. Hasta que no sea capaz de darle a la niña una vida con lo necesario. Nadie va a permitir que pueda adoptarla. ¿Puede comprender eso? ¿Entonces qué voy a hacer? Vea cómo resolver sus problemas. Pues lo intento. No tiene por qué alterarse. Ya está gritando aquí. No comprende que si sigue comportándose de esa manera, no dejaré que vea a Tanja. ¿Comprende? Comprende. ¿Ya se calmó? Por aquí. ¡Tanja! Tú me abandonaste. Tanja, yo jamás te voy a abandonar. Te suplico que no me abandones. Sácame de aquí. ¡Tanja! Ya lo sé, pequeña. Yo te prometo que te sacaré. Solo tengo que arreglar mis papeles y encontrar a tu papá. Llévame con mi papá. Tanja, estás pálida. ¿No has querido comer lo que te dan? No tengo hambre. ¿No quieres que te traiga algo rico de lo que te gusta? Yo no lo sé. ¿Por qué no me traes el muñeco de tu amigo? Te prometo que te lo traigo. Tanja, quiero que comas. Katia, yo te voy a esperar por siempre. Urgencias. Salida de ambulancias. Hola. Vaya, por fin llegaste. Te extrañé mucho. Dime, ¿no hay nada que tú puedas hacer? ¿De qué? Ah, escucha, pues... Intenté convencer al servicio, pero ellos creen que tú quieres quedarte con el apartamento. ¡Por Dios, qué estupidez! ¿No podías haberme defendido? O mejor dicho, evitar que se la llevaran. Te conocen en todo este lugar. Katia, me parece que estás muy cansada. Tienes que acostarte y descansar un poco y ya mañana... ¿Descansar? ¿Has ido a ver a Tanja? ¿Tienes que acostarte con el apartamento? Lo lamento. Solo te estoy dando problemas. Debo ver dónde vamos a vivir. ¿El hospital tiene un dormitorio? Escucha, yo he querido preguntarte algo. ¿Para qué quieres el dormitorio? Para... Ven a vivir conmigo. Eso era... Yo pensaba que podríamos empezar viviendo en mi apartamento. ¿Esta es una propuesta de matrimonio sofisticada? Simplemente es una invitación. ¿Aceptarías? Ahora no. Lo haría con gusto, pero... Tengo que... ¿Pensarlo? Sí. Y pensar qué haré con Tanja. ¿Se la llevará a su padre? Sí. ¿Por qué te importa? ¿Lo encontrarán? ¿Y si no lo encuentran? La directora del orfanato me ayudó a ver todo más claro. Si no encuentran a Igor, será imposible que me la den, ¿comprendes? Katia, ¿hablas en serio? ¿En serio quieres que te la den? ¿Adoptarla? Sí, ¿cuál otra opción crees que tenga? Pues no lo sé. Tal vez podrías visitarla de vez en cuando. No tienes que adoptarla en serio. ¿Qué problema tienes con adoptarla? Katia, ella no es mi hija. Eso es todo. Pero espera. Después, en algún momento lejano, vamos a tener a nuestros hijos. Los nuestros. Muy próximamente me van a nombrar jefe de departamento. Y tú lo serás de otro departamento. ¿Sabes? No es momento para hijos. ¿Lo comprendes? Comprendo. Muy amable. Muchas gracias por dejarme ver cómo eres. Por la perspectiva. Muy bien. Resolvamos cosas. Quiero quedarme en el dormitorio. ¿Me estás rechazando? Sí. Y veo que no estás acostumbrado. Pues puedes comprender que no puedo ayudarte con el dormitorio ni el trabajo. ¿Me estás despidiendo? ¿Me estás despidiendo? Eso no es justo. Pero es honesto. Tienes suerte. Katia. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Tan, ¿ya está bien? ¿Crees poder ayudarme a encontrar un cuarto? Valentín ya me despidió. Me parece que el jefe se volvió más que loco. Valentín Nicolévich. ¿Sí? Solo quería decirle que es un buen doctor, pero un terrible hombre. Ya. Colega, tenemos que recordar quién de los dos es el subordinado. ¿El subordinado? Le voy a pedir. No, le demando que resuelva sus problemas de inmediato con Kruglova. Los que son del trabajo, que usted accedió a otorgarle. Y por supuesto el dormitorio. De otra forma. ¿De otra forma qué? De otra forma iré al departamento. Y muchas personas querrán apoyarme. No tienes que amenazarme. Se está resolviendo. ¿Por qué tienes que pensar que no estoy arreglándolo? Entonces vamos a ir a tomarnos un té y luego al departamento, ¿sí? Por la orden del dormitorio. ¿No es verdad? Ahora mismo me comunico. No entiendo por qué le pasa. Algo no está bien. Debe ir al hospital para que le hagan un buen diagnóstico. ¿Qué diagnóstico, hija? La vejez es mi diagnóstico. No te preocupes, Katia, querida. Me recuperaré. Ahora vamos a tomar un té. No, no, no. No se levante. Ahora se va a acostar. ¿Cuándo regresa su familia? No sé. En una hora. Ajá. O en media. Eso no está tan mal. Esta fue la última llamada de mi turno. Así que me puedo quedar. Oh. Me siento mejor. Tatiana, Ivano, va. Voy a poner la mesa. Es mejor que se conozcan en la mesa con un té. ¿Qué? Que se conozcan quiénes. Nosotras, querida, tenemos que conocernos mejor. No sé nada de ti fuera del hecho de que llegaste hace poco. ¿Qué puedo decirle de mí? Estoy sola. Mi mamá murió hace mucho. Mi novio resultó ser casado. Mi amiga era como mi hermana. Y tiene poco que se fue. ¿Y cómo has logrado manejar todo esto? ¿El trabajo te ayuda? ¿O no mucho? No me lo va a creer. Yo bailo. Tap. Yo bailo para no sentir lástima de mí misma. ¿Tap? Siempre ha sido mi sueño. Tarde de invierno en Gangra. Qué precioso suena. ¿Tú qué piensas? ¿Aún puedo aprender? Claro. Incluso una pequeña puede hacerlo. ¿En verdad? Ajá. Vamos. Vamos, 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 vamos. Estoy lista. ¿Está lista? Bien. Cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno. Seis, siete, ocho. Seis, siete, ocho. No, no. Déjame ver. Esa otra vez. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Mira esto. Tatiana Ivanova. ¿Ya se le olvidó por qué me pidió que viniera? ¿Quién tenía la presión alta? Ay, me parece que yo. ¿Quieres que me siente a esperar la muerte? Estaba alta y abajo. Otra vez. ¿Otra vez? Sí, vamos. Pa, 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 pa. ¿Hola? No puedes hacerle esto a Tanja Katia, perdón, no puedo hacer otra cosa Ahora tengo una vida diferente y esto No sé qué decir, es inexplicable ¿Ineexplicable? ¿De qué estás hablando si tú estás vivo y tu hija está en el orfanato? Por Dios, Katia Voy a tener un hijo Mi esposa tiene siete meses, su embarazo se complicó Y debería decirle, ¿ya tenemos un hijo? ¿Sí? ¿Qué le diré a mi suegro? Perdón, es una hija de otra vida ¿Sabes lo que podría hacerme? ¿Tienes idea de quién es mi suegro? Pero Tanja también es tu hija Pero no la voy a abandonar La ayudaré, pero no puedo llevarla conmigo Seguramente ni me recuerda ¿Y si yo adopto a Tanja? ¿Y formalizo la tutela? Pues es tu decisión, como quieras Necesito tu consentimiento Porque no me la entregan sin eso O aún mejor, podemos ir por ella ahora Y luego resolvemos todo Ay, Katia Te acabo de decir que no puedo reconocer que ella es mía Ni llevármela, ¿lo comprendes? No, no lo comprendo Mi vida cambiaría mucho Y yo estoy feliz como es ahora Me dijiste que el apartamento sigue disponible Sí, pero está sellado Pues procedamos de esta manera Voy a conversar con mi esposa Sobre el apartamento Y luego Puede ser que podamos Llegar a un acuerdo ¿De qué estás hablando? Tu propia hija está en el orfanato Y... ¿Quieres su casa? Creo que ya me di a entender No queda lejos de este lugar Si aceptas Puedo venir muy pronto Yo te busco Orfanato Escuchaba, Silevich Le echaré un vistazo a los papeles en la tarde, ¿está bien? Sergey, aquí no hay ningún rublo extra Ese es el estimado ¿Cuándo debo pagar esto? Voy a resolverlo mañana Muchas gracias Hasta luego ¡Ah, qué suerte tengo! Buenas tardes ¿Otra vez tú? ¿Cómo te va? ¿Entonces me estás siguiendo? Por supuesto, no sé hacer otra cosa ¿Estás aquí por un asunto médico? Sí, ¿y tú? Estoy ayudando con una reparación ¿Vas a la ciudad? ¿Te puedo llevar? ¿O será como siempre? Hoy sí lo voy a aceptar Gracias a Dios Vamos ¿Otra vez no es tu auto? Este sí es mío Es automático y este es el volante ¿A dónde te llevo? Al hospital ¿Tú trabajas ahí? Sí Yo te quería agradecer por el muñeco Dan ya no puede vivir sin él Pues me alegra que le gustara ¿Qué es lo que sucede? ¿Te ves triste? Nada Solo no tengo ánimos No tener ánimo hace daño Ya sé Vamos a mejorar eso ¿Qué haces? Tengo que trabajar Tranquila Tranquila, tu trabajo no va a ir a ningún lado ¿Qué bien se siente? Al inicio no te creía en nada ¿En serio te doy tanto miedo? No, no me das miedo Eres raro ¿Soy raro? ¿Y quién no es raro? Tal vez piensas lo mismo de mí Dime, ¿por qué no has preguntado nada sobre mí? ¿Cómo por qué me vine a vivir aquí? ¿O por qué me la paso viajando tanto? ¿O la mejor? ¿Quién soy? Bueno, para empezar pregunté y no contestaste Segundo, ¿para qué preguntarte algo que no quieres contarme por tu cuenta? Y tercero ¿Tercero? Sí, es suficiente todo lo que veo No eres entrometido Yo soy un entrometido Soy la persona más entrometida de la ciudad También soy paciente Perdón, si hay algo que pueda hacer para ayudarte, lo que sea Solo llámame y te ayudaré Muy amable Nada más que hay circunstancias que debo Resolver sin ayuda de alguien ¿Y cómo le va? Me da miedo admitirte esto porque se acostumbró Está jugando con los otros niños Muy amable Está delgada, creo que no está comiendo para nada ¿Y su padre no volvió a llamarte? No, se fue Le sigo llamando y no me contesto Tal vez tiene miedo O espera a que le convenga Esto es horrible, el tiempo no está de nuestro lado ¿Qué es lo que sucede? Pues nos pidieron que viniéramos Porque tendremos una junta ¿En pleno turno están hablando de una junta? No lo sé Es más duro Pero últimamente es mucho mejor no acercarse Pongan atención Yo les había advertido Que no podían usar los medios de transporte para cosas personales Todos ustedes firmaron que estaban de acuerdo Pero van Varias veces que El equipo de Kruglova En lugar de ir a la estación Para reponer el suministro de medicamentos Abandona la ruta para estar ausente Más de media hora Por la violación de la orden La doctora Kruglova va a recibir Un castigo Con la privación de sus beneficios Y asignaciones Pero no estaba haciendo cosas personales Fue al orfanato Ya informé al jefe de la estación El conductor también será castigado Con la privación de la bonificación No puedo saber a qué casa se dirigieron Pero es la misma regla para todos ¿Comprenden? Valentín Nikolevich ¿Y recuerda que le prometió a todos los compañeros Que encontraría al exesposo de Tamara? Cuéntenos, ¿cómo va ese asunto? Lo recuerdo Pero lleva tiempo resolverlo Ya entiendo Qué mal que no puedo quitarle su bono Es que no comprendo por qué hace todo eso Está celoso ¿Celoso? Por Dios Es su naturaleza Por todo El trabajo o los hombres Puede ver lo fácil que consigues las cosas Sí, es muy fácil Cuando no puedo lograr nada con Tanja Oh, wow Parece que hay visitas ¿Alguien importante? ¿No viene con ustedes? ¿Sí? Katia, ¿él vino aquí por ti? Así es, por... ¿No te has enterado de quién es? ¿Cómo podría saber? Como siempre pretendes ser solo un corderito Lena, no te metas donde no te hablan ¿Por qué no vas a hablarle a Valentín, por ejemplo? Lena, vete de aquí ¿Quién es? Ay, por favor, amiga Pues te está esperando el don Juan de la ciudad Y no sabías Él es como el jefe de este hospital Es rico, como podrás entender Soltero Aunque ha tenido muchísimas opciones ¿De dónde lo conoces? No importa Katia, son para ti No iremos a ningún lado ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Pues no me ha pasado nada Siempre es lo mismo Y eso nunca va a cambiar Primero pretendiste ser alguien diferente Pero resultaba ser... Yo no estoy pretendiendo nada ¿Qué pasa? Ese sí que fue un golpe bajo Y parece que todos lo saben Katia, no lo comprendo ¿Qué pasa? No quiero más mentiras ¿Qué mentiras? Ya, me voy Entenderá, Katia Que no puedo buscar a una persona Basándome en una queja Usted no es ningún familiar Ni la hermana o esposa No van a buscarlo por mí Sino por su pequeña hija Deben encontrarlo Me parece que las autoridades competentes Ya están encargándose De encontrar a esta persona Debe saber que estuvo aquí ¿Quién? Igor El padre de Tanya ¿Usted ya lo vio? Peor aún Usted ya lo vio Y no conoce Cuáles son sus intenciones Tampoco sus motivos Seamos sinceros Usted quiso sacar a la niña Ilegalmente La atrapó la policía Y ahora ha venido conmigo Yo no pienso ayudarla Porque todos los colegas No lo comprenderían Y lo comprendo bien Me equivoqué esa vez Debí venir Inmediatamente ¿Qué puedo hacer para remediarlo? Lo mejor es esperar por ahora Porque hizo ya demasiadas cosas Suficientes como para que pudiéramos Encerrarla Debo irme ¿Me llamaste? Sí, lo hice Escucho Katia He recibido muchas quejas Que se están reflejando En tu disciplina Cambias mucho tus horarios En el almuerzo no estás aquí Y no sabemos dónde estás Siempre estás hablando por teléfono En horarios laborales O llegaste diez minutos tarde Y después Tienes citas justo enfrente De nuestro hospital ¿Es todo? Porque escucho tus celos Diciendo esto Porque me vinieron a ver Aquí la disciplina Es igual para todo el mundo Pues por supuesto Pero siempre veré A Tanya en mi descanso Quiero vacaciones Yo voy a ir a buscar a Igor Con permiso Me espera mi turno Algo más Si te decides a despedirme Solo te voy a pedir Que me avises antes No tengo otro ingreso laboral Por eso te pido Que me avises ¿Te estás volviendo loca? ¿Cómo pudiste hacerle eso? Tú eras amiga de Tamara Lo siento mucho ¿Qué? Lo siento mucho No estaba pensando claramente En ese momento ¿A quién le sirven tus disculpas? ¿A mí, a Katia O tal vez a Tanya? ¡Bestia! Svet ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Bueno ¿Por qué no hablas? ¿No tienes valor Para decirle la verdad? ¿De qué estás hablando? Ella hizo la llamada A la policía ¿Por qué? Perdona Pensé que así te irías Y que jamás regresarías ¿Y Valentín la olvidaría Y regresaría contigo? ¿Qué tipo de personas son? Katia Mientras descargan el automóvil Veamos los documentos Sí, claro, Sergio Sin duda ¿Sabe qué? No sé qué haríamos Si usted no nos ayudara Lo que ha hecho durante una semana Es simplemente increíble Nos está ayudando mucho Muchas gracias Directora, la niña Que lleva trencita Se llama Tanya Sí, Tanya Es correcto ¿De dónde la conoce? Disculpe ¿Qué está haciendo aquí? Llegó hace poco Su mamá murió Y no tiene otro familiar ¿Cómo murió? Trabajaba en una ambulancia Tuvo una inflamación De pulmones Espera ¿Estás segura Que Katia falleció? Ay, no, no, no Tranquilícese, por favor Tamara se llamaba su madre Katia, quien confunde Con la madre de la niña Era una Amiga de Tamara Ella era quien cuidaba A la pequeña ¿Por qué se la llevaron? Esa fue la orden Ella quería intentar adoptarla Pero no es su familiar ¿Y por qué no se quedó La niña con Katia? Pues la situación de Katia Es complicada Acaba de llegar Además no es casada No está registrada No sabemos Si podemos darle A la niña en adopción Dice que si Katia Estuviera registrada ¿Le darían a la niña? Pues solo en caso De que no encontraran A su padre La policía Lo sigue buscando Pero no lo encuentran Perdón que le pregunte ¿Es conocida suya? Sí, algo similar ¿Sabe qué? Mi asistente Se encargará de los papeles Yo vuelvo en un rato Tengo prisa Sí, claro, señor No hay ningún problema Qué amable Buenas tardes Disculpe que la moleste ¿Está la mujer Que trabaja en la ambulancia? Está en su turno Pero usted ni siquiera sabe De quién estoy hablando Claro que sí Está en su turno Y está muy lejos No puede ser Tal vez no me ha entendido bien Katia Kruglova Le estoy diciendo Que esté en su turno Permiso Perdón, solo un minuto Es que hoy estuve En el orfanato Y me encontré a Tanya Y me dijeron Que su mamá falleció Yo no sabía Que Tanya No era hija de Katia Solo dígame Katia, ¿está bien? Pues no No está nada bien Ha estado luchando Por la niña Por bastante tiempo ya La basura de su padre Apareció para irse Y no quiso sacar A su propia hija Del orfanato Y la policía No quiere buscar A su padre Porque Katia No es la madre de Tanya ¿Necesita algo más? ¿Cómo puedo ayudar A Katia? Encuentra al padre De Tanya Con permiso Disculpe Entiende que hizo Las cosas muy mal Primero se quería Llevar a la niña De la ciudad Espera, solo quería ir Por sus cosas ¿No te enteraste de eso? Claro, por eso No hubo consecuencias Después vino con nosotros Quería que lo encontráramos ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Pues mandé la solicitud Lo encontramos rápido Solo que ese hombre No tiene interés En regresar Para reclamar a la pequeña Ya sabes cómo son Esas cosas en estos días Pues dale a Katia La dirección No puedo Porque ella ¿Quién es? Nadie Ni para la pequeña Ni para esta ciudad Está bien Dame su dirección Su nombre Igor Rogatkin Ingeniero de una fábrica de carne Llegaré contigo en dos horas No, no tienes que decirle a nadie Tampoco le digas a Igor Rogatkin Solo asegúrate Que no esté ahí Cuando yo llegue ¿Puedo? Sí, pasa Él quiere conversar contigo Así que los dejaré un rato Te debo una Buenas tardes Siéntate, ¿quieres? Buenas tardes Mi nombre es Serguéi Yegorov Quisiera que conversáramos Sobre tu hija Tanja ¿Quién eres? Vamos a dejarlo así Soy una persona Que quiere formar parte De la vida de la niña ¿Eso es suficiente? Porque es muy claro Que a usted no le interesa Puedes entender que yo tengo otra familia Mi mujer se embarazó ¿Por qué? Pues... El apartamento Tal vez si me dan... ¿Por qué no me hablas claro? ¿Si en el departamento no te importa la niña? Está bien, vamos a resolver esto. Resolveré lo del departamento y tú firmarás la adopción dándole la niña a Katia. ¿Y ya? Y ya. ¿O quieres que negociemos? No. Acéptalo ya, es un buen trato. Lo firmaré, pero si alguien se entera... Si tú no hablas de esto, nadie se enterará. Vámonos ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿cuál es la emergencia? Ay, pues la vejez y el clima. Se me sube la presión. ¿La presión? Déjeme checar su presión y entonces vemos cómo proceder. Dígame algo, la otra chica, la pediatra, ¿dónde está ella, eh? No está trabajando. ¿Vacaciones? Pues no. La despidieron. ¿Cómo la despidieron? Un momento, es una gran doctora, ¿por qué? Podrá comprender que nuestro jefe es un hombre muy celoso. Ay, no. Su brazo. Pásame el teléfono, ¿quieres? Pues no. Ya se llevaron a Tanja a su casa. ¿Se la llevaron? ¿Es cierto eso? Sí. Vino el padre de Tanja. Él se preocupó y se lo llevó. ¿No puede ser? ¿Y por qué nadie me habló? ¿Para qué? Él trajo todos los documentos y se la llevó. Esto es para ti. Muchas gracias. Bien, niños, a comer. ¡Tatiana Ivanova! ¡Ay, por Dios! ¿Cuántos años de no vernos? Qué gusto me da verte. ¿Un té? Me acuerdo de haberte aceptado en Los Pioneros. ¿Cuánto tiempo tiene eso? ¿Veinte o más años? ¿Olvidaste tu promesa? Ser honesto, ayudar a la gente y cosas así. Tatiana Ivanova, perdóname, pero los pioneros fueron hace mucho. No eres pionero, pero sí una persona. ¿Por qué despediste a esa increíble doctora? Fue por cuestiones únicamente laborales. Mentiroso. Ya lo sé todo. Como sea, o consigues que regrese, o yo me encargo de que todos sepan lo vergonzosa que fue tu juventud. ¿A quiénes? A todos. Katia. ¿Cómo estás, amiga? Te busqué por todos lados. Olvidaste tu celular. Me llamaron del hospital porque quieren verte. Valentín está que no lo calienta ni el sol porque dice que en ningún momento pidió tu despido. ¿Te imaginas? Katia, debiste verlo. Ya tienes tu trabajo. Katia, ¿no te alegra eso? Perdón, Esbeta, pero eso ya no me importa ni un poco. Bien, no estés triste y vámonos. Igor se llevó a Tanya y ni siquiera me contestó. Fui al departamento y ya lo vendieron. Ya, vámonos. ¿Qué te parece un té? Pensaremos qué hay que hacer. Esbeta, ¿de qué hablas? Tomartín. Te vamos a conseguir algo que te relaje mucho. Estás en turno, te esperan. El turno de hoy eres tú. Y te están esperando. Petrov. Hola. Muy bien. ¿Nos vamos? Por favor, vámonos. Los documentos del departamento ya casi están. Los abogados se encargarán. Recibirás los documentos y desaparecerás. No creo que tengas que decirle nada a nadie. ¿Sergué organizó esto? Sí, fue idea suya. ¡Tanya! ¡Tanya! Ay, por Dios, no tienes idea de cuánto te extrañé. Te llegarán los documentos mañana, con los abogados. Muy amable. No es nada. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre es lo mismo con ustedes. Lloran cuando deben estar felices. Todo está bien. Pues, vámonos, Petrovich, porque voy a llorar. Dime qué pasará ahora. Ya organicé todo. Hay algunos detalles. Pero estarán listos los documentos que dicen que serás la madre de Tanya. ¿Pueden dejar de llorar? Mamá, ¿queda alguno de tus postres? Oh, se acabaron hace rato. ¿Cómo? Nos los comimos. Pero podría preparar otros. Esto merece un brindis. Ven, amor. ¿Cómo? Gracias por ver el video.